¿Cómo les va? Bienvenidos a Lo Nuestro a la Olla. Hoy les vamos a enseñar a hacer tres salsas diferentes que pueden acompañar ensaladas, carnes a la parrilla, pescados, lo que ustedes sé. Vamos a empezar por la salsa número uno, todos los productos a la licuadora. Tenemos tomates frescos, tenemos ajíes, tenemos miga de pan remojada en agua, tenemos también cebollas. Esto es solamente licuar, todo a la licuadora. Con ingredientes que usted tiene en su casa, como el tomate, el ají, la cebolla, un poquito de aceite y vinagre, ajo y la miga de pan para espesar, tenemos la primer salsa riquísima, que es como un gazpachito frío que se utilizaría en España. Vamos por la receta número dos. Con los vegetales de hoja que usted tenga, en este caso berro, vamos a hacer una rica vinagreta para condimentar ensaladas. Tenemos hojas de berro, sal, pimienta, vinagre, recuerde que es una parte de vinagre por tres de aceite, todo procesado. Con ese poquito de hojas verdes que le quedó y que no puede hacer una ensalada, haga esta riquísima vinagreta y va a ver el sabor que tiene. Vamos con la receta número tres. Con ese tomate pasado que le puede haber quedado en la heladera, no lo tire. Lo que puede hacer es ablandarlo más, cocinarlo en una parrilla, junto con una cebolla y mire la salsa que le voy a hacer tan sencilla. Ese tomate quemado lo piqué. La cebolla quemada en la parrilla la piqué. Y le voy a agregar ajo, que a mí me encanta, a quien no le gusta el ajo, un poquito de ajo y hierbas. Tengo cilantro, perejil, cibulet y cebollita de verdeo cortada muy chiquitita. Un poquito de jugo de limón, aceite y la salsa más fresca, más sencilla, con mucho sabor. Bueno, y eso es todo. Y recuerden que esta receta y todas nuestras recetas la pueden encontrar en nuestra web en www.lonuestroalahoya.com.ar Como siempre, un placer de acercarle recetas tan sencillas, tan simples, tan económicas, con lo que usted tiene en la heladera de su casa. Los dejo con un beso muy, muy grande. Nos vemos la próxima vez.